Abrí mi tienda de software para productores musicales hace poco. Abrí con dos bundles de librerías para contact. The Pirates y Mesoamérica. El bundle de Mesoamérica incluye puros instrumentos prehispánicos, como la tecocoli, el homepac, la ocarina, las percusiones y las voces. Ya les hablé acerca de las percusiones, la ocarina y el homepac. Esta vez toca hablar acerca de la tecocoli. Como todos los productos de Chiqui Audio, cuando tú los compras en la página, te llega un correo con los links de descarga. Una vez que los descargues, se te va a aparecer esta carpeta en tu computadora. ¿Qué contiene? La carpeta de Documents tiene los manuales de usuario con información cultural acerca del instrumento, cómo utilizar la librería, cómo instalar los snapshots, etc. Contiene los snapshots, que son presets en contact. Puedes instalar estos y hacer los tuyos, los samples y el instrumento. Lo único que tienes que hacer es darle clic y soltarla aquí. Ahí está. Como pueden ver, todos los diseños de las librerías de Chiqui Audio son bastante amigables. Eso fue lo que me inspiró a hacer esta marca. Que la mayoría de las librerías para contact parecen sintetizadores y se les olvida un poquito la experiencia del usuario al utilizar estas librerías. Que tiene que ser amigable, que nada más la veas y ya sepas usarla. Ok. Grabamos varios a tecocolis para tener un rango amplio y varias articulaciones. En la primera página lo que encontramos son los knobs que manipulan el sonido, o sea, el envolvente acústico, las articulaciones y el rotator, que todas mis librerías, o bueno, casi todas incluyen el rotator. Es como un sello de la marca. Compresor, ecualizador, tape saturator, choral, que es para crear un ensamble, y efectos de un solo knob. El teclado. ¿Qué onda con el teclado? Estas teclas de acá funcionan como key switches para que cambies de articulación sin tener que crear un segundo track. Todo dentro del mismo track. Las teclas azules son el rango del instrumento. Las verdes son otro tipo de sonidos, por ejemplo. Este es un sonido de viento. Y, como siempre, la mayoría de mis librerías de instrumentos de viento o de voces incluyen respiraciones para que puedas hacer una interpretación muchísimo más real. Porque antes de tocar un instrumento de viento o antes de cantar, todo ser humano hace... Si haces esto... Va a sonar muchísimo más natural tu interpretación. Ok, vamos a jugar con las articulaciones. Así suena el legato, que es sustain. Staccato, que es un sonido corto. Trémolo. Vibrato. Glizando hacia arriba. Glizando hacia abajo. Doble glizando. Y un staccato un poquito glizado. Cool. Vamos a jugar un poquito con los efectos que trae esto. Vamos a dejar un staccato. Rotator. Ok. Tape Saturator. Choral. Para crear un ensamble. Vamos a quitarle el reverb. Vamos a ponerle delay. Un poquito de chorus. Flanger. Y phaser. Como puedes ver, las posibilidades son infinitas. Y también incluye tus snapshots. Por ejemplo, aquí hice un pad. Y aquí volvemos al preset de inicio. Vamos a escuchar cómo suena un pequeño loop con esto. Vamos a dejarlo en staccato. Vamos a ir jugando un poquito. Vamos a ir jugando un poquito. Vamos a ir jugando un pequeño loop con esto. Vamos a ir jugando un poquito muy tierno. Vamos a ir jugando un poquito. Vamos a ir bajando este knover. Vamos a ir jugando un poquito. Y también la환 Hazabri. Vamos a ir jugando un poco. Vamos a ir jugando un poquito. Vamos a ir jugando un poquito. ¿Y qué les pareció? Bueno, esta librería viene incluida en mi página web que es www.chiqui.com Y puedes comprar esta librería sola, si así lo deseas, cuesta $54.99 dólares, o sea, $54.99 dólares. O comprar todo el bundle que contiene los cinco instrumentos que ya les había mencionado. Les conviene comprar el bundle porque les saldría más barato comprar el bundle a comprar todas por separado. Espero les haya gustado y se animen a comprarla.